Horóscopo de Géminis para hoy, 20 de marzo. Géminis, vas a replantearte seguir en el trabajo o aceptar una oferta reciente. Harás gastos para mejorar tu hogar y tu nivel de vida, te sentirás bien. Tendrás algún encuentro que te reportará algún problema, ten cuidado. Estás muy pendiente por los gastos, pero todo es cuestión de planificarse. Déjate llevar por la intuición y no hagas caso de nadie, hoy vas a acertar. Tus relaciones con un familiar cercano podrán mejorar mucho este día. Un amigo necesitará tu ayuda, no dejes de prestársela, te lo agradecerá. Te iría bien probar algún tratamiento natural para la salud, como las infusiones. El ejercicio, aunque sea poco, te relajará y levantará tu estado de ánimo. Si tienes muchas tareas y responsabilidades, no te preocupes, pronto tendrás más tiempo para ti. Tienes ganas de viajar o de hacer algo nuevo, y te vendría bien realizarlo si es que puedes. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.